El trabajo médico, no solamente en el hospital, todo su trabajo saliendo de la universidad cuando sea médico va a ser mayormente en competencia ambulatoria. Para eso necesitan varias cosas, no solamente desconocimientos. Todas son causas de una mala atención, pero la más frecuente, bueno, esto depende del hospital también. Bueno, no solo hospital, del centro de salud o de la posta donde esté esa tienda, depende también del consultorio. Le voy a mostrar un estudio, bueno, un poco antiguo, pero lo que quería escoger era un consultorio que tenga menos estrés, menos, digamos, problemas para atender pacientes. Sería un consultorio de dermatología. Y en este estudio encontraron en general una tasa de buena atención de casi 80%, es alta, para lo que podríamos esperar. O sea, los autores les preguntaron con una encuesta y causas de regular o mala atención. Y para una buena atención, ¿qué datos había? Principalmente un buen trato del médico, pero hay otras cosas también. Explica el diagnóstico de tratamiento, hace un buen diagnóstico de tratamiento y lo escucha en la salud de dudas. Esto es un tema también comunicativo. ¿Y cuáles son las causas de una mala atención? Temor en la atención, eso no depende solo del médico, depende del sistema de salud, del hospital, centro de salud, etcétera, etcétera. Pero hay otros parámetros que sí dependen del médico. Uno de ellos es que el médico atiende a cuidado. Eso también puede depender del hospital, si es que al médico lo obligan a atender 30, 40 pacientes en una sola mañana. Es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo, ¿no? Otro tema, sistema de instructivo deficiente, también depende del centro de salud. Tratamiento médico no funciona. ¿Por qué no funcionaría un tratamiento médico? Lo más frecuente es que obviamente el diagnóstico es inadecuado. Si hago un diagnóstico adecuado, por lo tanto voy a hacer un tratamiento inadecuado. Y este es un tema muy comunicativo, ¿no? El tema de no resolver dudas. Y eso puede tener muchas variables. Puede ser por el tiempo, quieren atender al próximo paciente, quieren iniciar rápido, no lo sé. Pero también puede ser por un tema de falta de conocimiento, ¿no? O sea, si me hacen una pregunta y yo no la contesto, eso no se nos enseña, ¿no? Pero yo lo iba aprendiendo en la práctica desde residente. Nosotros no vamos a saber todo, toda la medicina. Ni siquiera yo sé toda la medicina ya a más de 10 años de terminar la especialidad y casi 20 años de terminar la universidad, ¿no? Entonces no está mal aprender a decir no sé. Aprender a decir no sé que no nos hace menos, ¿no? Se le dice al paciente, yo varias veces lo he hecho en consultorio. Mire, señora, señor, usted tiene estos síntomas, yo no sé qué es lo que tiene, para eso le vamos a pedir exámenes, pero le vamos a dar un calmante, no lo sé. No simplemente dar algo a ver qué sale o pedir análisis a ver qué sale. Y si yo no sé esa enfermedad o patología que tiene el paciente, ir a leer, ir a revisar sobre ese problema. Gracias. Gracias. Gracias.